Bien claro que si tenemos los nubes Negrita de mis pesares, ojos de papel volando Negrita de mis pesares, ojos de papel volando A todos dices que sí, pero no te digas cuánto así me dijiste a mí Y por eso mi poder ando No te digas que sí, pero no te digas cuánto así me dijiste a mí No te digas que sí, pero no te digas cuánto así me dijiste a mí No te digas que sí, pero no te digas cuánto así me dijiste a mí No te digas que sí, pero no te digas cuánto así me dijiste a mí Claro que sí para estos charritos, claro que sí para la señorita María Claro, felicidad